¡Alfredo Ríos, el Comander! Y no se me quitan Estas ganas malditas de tomar ¡No sé! ¡Es bueno que se hizo noche! ¡Es el 20 de septiembre! ¡En la esplanada de la feria de Tecomand! ¡Alfredo Ríos, el Comander! ¡Sí, señor! ¡Yo soy de rancho! ¡Soy de bota hacia caballo! ¡El número uno más polémico de México! ¡Hasta haciendo récords de tequillas en México y Estados Unidos! ¡El Comander! ¡El parramero! ¡Pero primero de primera vez! ¡Porque tú a estrenco no debes faltar! ¡El Comander!